Hoy te escribo esta canción Ya no sé cómo hablarte, molestarte Nunca ha sido mi intención Y no sabes cómo estoy Cada vez que te recuerdo Me duele tanto en el pecho Por favor, por favor, escucha Ven, regresa aquí Que no ves que no sé vivir Sin tu amor, ¿a dónde voy? Nadaré en un mar de dolor Hoy quisiera olvidar Las veces que te hice daño Con palabras que nunca podré folgar Y estos días me hacen mal Son peores aún las noches Después nunca te he dejado de recordar Por favor, escucha Ven, regresa aquí Que no ves que no sé vivir Sin tu amor, ¿a dónde voy? Nadaré en un mar de dolor Y ahora ven Y ahora ven Ven, regresa aquí Que no ves que no sé vivir Sin tu amor Sin tu amor, ¿a dónde voy? Nadaré en un mar de dolor Y ahora ven, regresa aquí Nos vemos en un mar de dor